En lo que va del año se han decomisado poco menos de 60 kilogramos de estupefacientes en el aeropuerto internacional de Cancún, entre los que se encuentra principalmente la cocaína, esto tomando en cuenta el último decomiso de 18 kilogramos de cocaína realizado el fin de semana pasado y que era procedente de Panamá, la cual era transportada en paquetes de caramelos por un pasajero originario de Lituania. Cabe mencionar que en el mes de abril se decomisaron en total poco más de 3 kilogramos de cocaína, mientras que solo en el mes de marzo de este mismo año fueron 38 kilogramos de cocaína encontrados adentro de unas cajas durante una revisión de rutina. Por último, los cargamentos de este estupefaciente han sido procedentes de Cuba, Londres, Panamá y República Dominicana. Este último fue el decomiso de los casi 30 kilogramos y entre los destinos a los que casi llega la droga se encuentra en Bruselas y Bélgica. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Lindagua.